Cartera de Deudores Morosos Estudio Lecky Galazo Seguridad y confianza Nuestros clientes nos avalan Si está en Capital Federal, Rosario o Provincia de Buenos Aires Llame al 011-5246-4256 Estudio Lecky Galazo www.estudioleckygalazo.com.ar Viviendas Rolón, líder en el mercado de viviendas prefabricadas Accede a tu chaleta americano con solo un anticipo de 6.990 pesos Y 50 cuotas de 788 pesos Hacé tu reserva llamando al 4202-9602 Viviendas Rolón, la vigencia de un líder Forma parte de la radio Vos podés tener tu propio programa Hacé radio en Radio Sónica Comunicate al 5252-2241 O díame a programas arroba radiosónica punto com punto ar Súmate a Radio Sónica y así te escuchan Encontrá un lugar pensado para vos Para tu salud, para tu esparcimiento Para que la pases bien Monta el gym, fitness center studio En pleno barrio de congreso Te espera con los servicios que buscas Sala de musculación, cardiovascular con equipamientos modernos Sala de clases grupales y de indoor cycle spinning Ambas con aire acondicionado Cómodos y modernos vestuarios con lockers individuales Y un exclusivo bar lunch Monta el gym, pensado para vos Atención de lunes a viernes de 7 y 30, 22 y 30 Y sábados de 9 a 19 En Bartolomé, Mitre 1851 Barrio Congreso Teléfono 2061-9476 Visita nuestra web www.montalgym.wordpress.com E-mail montalgym.com Arroba somosprofes.com Bienvenidos a bordo ¿Querés hacer un viaje diferente? Los lunes a las 22 viaja con Naila y Ceci Música, entrevistas, anécdotas, tips, lugares y más Bienvenidos a bordo por Radio Sónica La radio más escuchada por Internet En Radio Sónica Finaliza el espacio publicitario No exige tiempo ni espacio Los sonidos se propagan por todo el planeta Con solo un clic Radio Sónica Radio Sónica Los sentidos Cine web Cuando no recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras Muy buenas noches Estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras De nuestra historia Las recuerdo a los oyentes nuestros teléfonos Para que se comuniquen Y también lo pueden hacer Vía la página de Facebook El teléfono es 4371-4740 Y también nos pueden mandar Whatsapp Al 1122-6277-28 Bienvenido doctor Javier Garín Bienvenido Pepe Muñoz Aspiri Buenas noches Marilina Buenas noches Javier Y buenas noches los compañeros Que no nos pueden Ayudar Que son Danín Mujica Y Pablo Martínez Ame Que está haciendo un lindo viaje por Europa Con su mujer Sí, está sufriendo terriblemente Por los jardines de Viena Si no me equivoco Anda recorriendo ahí los pagos De Volkan Amadeus Bienvenido a nuestra operadora Que es una genia total Y antes de empezar el programa Que va a estar dedicado Anticipándonos al Día Internacional Del Trabajador Justamente a eso A los trabajadores Antes de empezar nuestro tema Quería preguntarle al doctor Porque veo que acá tiene su libro Que está a punto de presentar En la Feria del Libro ¿Verdad que es? Se llama Anticristo Historia de una profecía jesuítica Sudamericana De Manuel Lacunza Y Manuel Belgrano Al Papa Francisco Que es este que tengo acá en mis manos ¿Cuándo lo va a presentar? Y va a ser digamos La firma de ejemplares ¿Y dónde? Bueno Vamos a hacer una firma de ejemplares El día sábado En la Feria del Libro Sábado 5 de mayo De 19 a 20 horas Están todos invitados Es en el stand 1122 Pabellón Verde Stand de Ediciones Duncan Y seguramente después Haremos otras Otras presentaciones Pero esta va a ser Digamos La presentación en Sociedad del Libro Que la verdad que me llevó Un tiempo largo de investigación Pero me ha dejado bastante satisfecho Es un libro un poco Raro, curioso Que tiene que ver con la historia De un teólogo jesuita chileno Manuel Lacunza Cuya obra La segunda venida del Mesías En gloria y majestad Fue impresa Publicada por Manuel Belgrano En 1815 en Londres Pagada de su propio peculio Porque Belgrano consideraba Que era de gran importancia Que se conociera Las doctrinas teológicas De Lacunza Y la verdad es que Tienen muchas particularidades Parte del libro Está dedicada A investigar O a contar la historia De la repercusión Que tuvo este libro Tuvo una fuerte repercusión Dentro de la Iglesia Católica Hasta que fue prohibido Después dio lugar Al nacimiento De varias congregaciones religiosas Algunas de ellas protestantes Y dio lugar A un movimiento Dentro de la Revolución de Mayo De Lacuncistas En los cuales se contaban Manuel Belgrano Juan Ignacio Gorriti El deán que bendijo la bandera Y muchos otros Los hermanos Ambrosio Y Gregorio Funes Es decir Hubo El Este El autor De la oración patriótica Como es No recuerdo En este momento El nombre Pero bueno Yo tampoco Un famoso cura Que participó Del Movimiento Independentista Todos los Católicos Que de alguna manera Se identificaron Con la Revolución Seguían los pasos De la Kunza Entonces esto me interesó Mucho Tratar de ver Por qué Había tenido Este jesuita Tanta influencia Y por qué después Fue dejado de lado En el seno De la iglesia No prohibido Pero digamos No se desaconsejó Su publicación Bueno Eso sucede siempre Con todos los jesuitas Estábamos hablando El otro día De Castellani Porque Los tres grandes misterios De la iglesia Es de que viven Los franciscanos Como se administran Los mercedarios Y que cuernos Piensan los jesuitas Fijate Vos estás hablando De la Kunza Lo que yo desconocía Que para mí Es un verdadero Descubrimiento Era esta faceta Apocalíptica De Belgrano Verdaderamente Es una sorpresa Para mí Y no solamente De Belgrano Sino de los Pero hombres Que le acabas De destacar Todos ellos Creían Que había comenzado Porque esta es Una de las tesis De la Kunza Que había comenzado El reinado Del anticristo De alguna manera Porque no era Convencido Este Concebido Como un individuo Sino como Digamos La creencia Tradicional Que el anticristo Era un rey Que iba a dominar El mundo La Kunza Plantea una idea Que en realidad No es original De él Viene de antes De los primeros Padres De la iglesia Pero que había sido Dejada de lado Antes de Tertuliano Incluso Ya se hablaba De la idea De que el anticristo No iba a ser Un individuo Sino un espíritu Un sistema Un sistema Claro En la que está El mundo Realmente da para pensar Que es un sistema En el que está Ganando el anticristo Y el primero Que lo planteó En los tiempos Modernos Fue De alguna manera Fue la Kunza Y dio lugar A refutaciones Por ejemplo El cardenal Newman Escribió Cuatro sermones Sobre el anticristo Justamente Para refutar La idea Del anticristo Colectivo De la Kunza Y la verdad Es que por más Que lo intentaron Refutar Está muy bien Fundamentada Teológicamente En el texto De las escrituras La idea De un anticristo Colectivo Incluso San Juan En una de sus Epístolas El autor Del apocalipsis Dice El anticristo Ya está Entre nosotros Ya está Entre nosotros Y Este Lo Digamos Muchas de sus Expresiones Da Lugar A pensar En lo que afirma La Kunza La idea De este Un movimiento Moral Un cuerpo moral Compuesto por Innumerables individuos De los cuales Los estados Las grandes potencias Son las armas Por más que simulen Pelearse entre ellos Sostiene la Kunza Son parte De este Un mismo camino De destrucción Son ejecutores De un mismo Plan maestro Que es un poco Bueno La teoría De varios Conocidos Nuestros Dados A las Conspiraciones Algunos Tienen programitas En televisión Por cable Otros Por internet Y que siempre Están viendo Debajo de la silla O demonios O mazones O sociedades Secretas Y algo de eso Existió Obviamente Los estados Nacionales Modernos Como Italia Y Alemania Se hacen Con pequeñas Sociedades O grandes Sociedades Secretas Como los Carbonarios Pero ustedes Adquieren Otras Características ¿No? Ya revestidas Como también El Tea Party Que es una secta Vos dijiste Que justamente Este Enfoque Fundamentó También ciertos Sectores Protestantes La iglesia Adventista Del séptimo Varios Movimientos Algunos De ellos Que se originaron En Inglaterra Y otros En Estados Unidos Anabaptistas No Eso es anterior No Eso Es un movimiento Protestante Que viene De 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 la revuelta De los campesinos En Alemania En Alemania Pero si Tenían algo en común Tenían algo en común Que eran las doctrinas Milenaristas ¿En qué consiste? Porque esto también Tiene que ver con Por qué Los sectores políticos Revolucionarios Tomaron en cuenta Las doctrinas De la Kunza En parte Es por el Milenarismo La idea La creencia Que sostenía la Kunza Y que sostenían Los primitivos cristianos Que después fue Abandonada De que iba a haber Un reino de mil años En la tierra De Cristo Y una nueva Jerusalén La instauración De una nueva Jerusalén Que es un Reinado utópico Donde se acaban Las injusticias Se acaba La opresión Si la yo Agustín pensaba Que eso ya había Sobrevenido Con el advenimiento De la iglesia católica Claro Mientras que La Kunza Sostenía que la iglesia Católica No era El El reino de Cristo Era un prolegómeno Claro Y que en algún momento Parte de la iglesia Decía él Se va a convertir En Este Una Un arma Del anticristo También Porque Sostenía la Kunza Junto con otros Intérpretes Del Apocalipsis La gran ramera De la que habla San Juan En el Apocalipsis Que está sobre Siete colinas No sería otra Que la Roma Católica Pero es lo que plantea En cierto sector El catolicismo Tradicional En este momento En su Estudio En la Argentina Sobre todo Ciertos sectores Que ascriben Lo que ellos Llaman Catolicismo Tradicional Que es el Nacionalismo Católico De derecha Que no tuvo Tapujos En poner El Cristo Vence A las alas De los aviones Homicidas Que bombardearon En plaza de mayo O que tiraban Gente viva De los aviones Pero Lo interesante El problema Es que estas Sectas apocalípticas También Que son más peligrosas Que estos asesinos De suburbio Son los grandes Asesinos Los grandes bombardeos Que son las Certas protestantes Que tienen Influencia Política Actualmente En las Decisiones Fundamentalmente Hablo de Estados Unidos Del Departamento De Estado Como el Tiparte Y otras Porque se unen A esa cuestión Del destino Manifiesto Que no es otra cosa Que pueblo elegido Entonces Lo utilizan Bastante Este tipo No estoy diciendo Lo utilizan A la cunsa Por favor El movimiento apocalíptico El milenarismo Ha estado Históricamente Más vinculado Más que a los sectores De derecha Ha estado vinculado A los sectores Desposeídos Que encontraban En la promesa De la nueva Jerusalén Si Una válvula de campa Algo similar A lo que fue El socialismo Digamos Una válvula de escape Exactamente Por eso los sanabaptistas O Tomás Munzer O los Este Los campesinos Que se Este Revelan en Alemania En la época De la Del protestantismo De Lutero Mientras Lutero Este Intenta impedir La revolución social Hay un sector Que se revela Que son Este Los que responden A Tomás Munzer Que era un Predicador Milenarista Y esto mismo Ocurrió A lo largo De toda la historia Incluso entre los Primitivos cristianos La idea del milenarismo Estaba Fuertemente arraigada Después fue dejada De lado Cuando leí Esto es parte De lo que estudio En el libro El proceso De cómo El milenarismo Es Dejado de lado A medida que la iglesia Se va consolidando Como La religión oficial Del imperio romano Repito entonces Para que los oyentes Sepan Sábado 5 de mayo Anticristo El nuevo libro De Javier Garín Historia de una profecía jesuítica Sudamericana De Manuel Lacunza Y Manuel Belgrano Al Papa Francisco Pabellón Pabellón verde Están 11.22 De 19 a 20 horas De 19 a 20 horas A diferencia De lo que opinan Estos Este Señores A los que hace referencia Pepe Si Yo creo que en realidad Hay una continuidad Entre lo que plantea Lacunza Digamos La continuidad Tal vez no teológica Pero si de espíritu Si Porque el espíritu De Lacunza Era sumamente Contestatario No Este Hay una continuidad Entre ese espíritu Contestatario Que es lo que atrajo A los revolucionarios De mayo Y este El espíritu Por ejemplo Del concilio Vaticano Segundo O de este El Papa Actual Creo que está más cerca De ese espíritu De Lacunza El Papa Que los que piensan Se oponen a él Digamos Muy interesante La verdad El tema No es nada Esotérico No se imaginen eso Porque uno a veces Ve la tapa Y va a pensar Que es una cuestión Más esotérica Y de profecía Que otra cosa Pero es un libro histórico Es histórico Tiene su parte Esotérica Porque digamos Se trata también De ver qué valor Pueden tener las profecías No, tal cual Sí, sí, sí Porque algunos Le quitan todo valor Y yo soy de los que Sin ser Digamos Un católico Practicante Creo Sin embargo Que las Profecías Tienen un valor Psicológico Moral E histórico Y que las tenemos Que escuchar Que no son en vano Que son advertencias Que una sabiduría Muy antigua Le ha hecho A la humanidad Y Han movilizado Procesos históricos Tienen esa influencia Como todo lo simbólico Y todo lo mítico Exactamente Sí, es muy interesante Y que aparte Todas las religiones Tienen su costado profético Esto hay que decirlo Y que no todos Los procesos políticos Se rigen exclusivamente Por variables económicas Hay de otro tipo Es muy interesante Los proféticos Sí tienen mucho que ver Sí, sí Claro A lo mejor Le vemos Y le buscamos La veladura económica Detrás de los proféticos Bueno Ellos se encargan Bastante De mis amigos Y coanalizados Que buscan veladuras Y los muchachos Esos economicistas Sobre todo De la izquierda nacional No voy a dar nombres Pero dos o tres Que te vuelven loco No Ya no encuentran Un sentido económico Hasta cuando levantás La tabla del inodoro ¿Por qué levantaste así Y no de otra forma? Bueno Pero Digamos Eso del economicismo Es parte del anticristo También Digamos Es parte de esa mentalidad De apostasía De abandono De los Para mí El anticristo Lo entiendo así Como tal vez Lo entendía La cunza Legó Y esto En esto Consiste el anticristo En esa oposición A los valores De Cristo No en la figura De un diablo No obviamente Como en la tapa Claro Como está en la tapa Jesucristo Pero no es Jesús Ese es el anticristo Ah Perdón Justamente El anticristo va a ser hermoso Porque ya tiene que ganar A todo el mundo Lubell era el ángel Más hermoso Ante los ojos de Dios Sí En la tapa Es un detalle Del fresco De Luca Signorelli La predicación Del anticristo Luca Signorelli Maravilloso Del renacimiento Un hombre maravilloso Y entonces muestra Al anticristo Con la apariencia De Cristo Prácticamente Es igual Es igual Salvo Algunos detalles Como sus bucles Que semejan cuernos Y este La aparición Del diablo Que le está susurrando Al oído Y este La mano del diablo Ahí no se ve En ese detalle Pero la mano del diablo Reemplaza A la del anticristo Sale por debajo De la túnica Como si lo estuviera Manejando Como una marioneta Y le está dando letra Ahí Claro Y le está bajando A la mano Y le está dando letra Exactamente Mirá Había interpretado Cualquier cosa Que este era Cristo Y que su hermano Era el anticristo No, no Está hecho a propósito Por el pintor Con todo el aspecto De Cristo A propósito Porque quiere De alguna manera Demostrar Que el anticristo No es No se presenta Bajo la forma De un monstruo Aborrecible Sino bajo la forma De la virtud Y de la seducción Digamos Bueno Una vez hecha Esta introducción Vamos a hablar De nuestro tema De hoy Exactamente Que es los mártires De Chicago Perdón El día del trabajador El día del trabajador Que se celebra Por los mártires De Chicago Llamados así Porque bueno Fueron un grupo De trabajadores Anarco comunistas Muchos de ellos Anarquistas Nada más Que lamentablemente Fueron llevados A un juicio Fraudulento A raíz de un conflicto Que hubo en una fábrica De Chicago En el cual Estaban reclamando La jornada De ocho horas Y un personaje Desconocido Que aún hoy No se sabe bien Quién fue Arroja una bomba Y mata un policía Dentro de la fábrica Este juicio Fraudulento Aclaremos que antes La policía Había matado En una refriega Anterior Había matado A seis obreros Disparando A quemarropa Sobre los obreros Desarmados Sobre la multitud Más o menos Algún anarquista Furioso Por esto Preparó una bomba Bueno Como siempre Los que Se pasan de mambo Terminan generando Más represión Y sí Y lamentablemente Las consecuencias De esto La pagaron Estos trabajadores Que fueron llevados A un juicio Totalmente Ilegítimo Y fueron Condenados A muerte Desde ese día Se celebra El día internacional Del trabajador ¿Verdad? Que es un día Realmente triste Empieza a ser Para nosotros Para los argentinos Empieza a ser Un día festivo A partir del peronismo ¿Verdad? Porque es Justamente La reivindicación De los derechos Durante este periodo De los trabajadores En realidad El día del trabajo Para los argentinos En general Pero bueno No quiero ofender A muchos Que no son peronistas Y que son excelentes personas Pero para nosotros Los peronistas Al menos Los que nos identificamos Con la doctrina El día del trabajo Es el 17 de octubre Y es un día de alegría Sí, es un día feliz Ahora fíjate Qué interesante Lo que vos decís Los únicos dos países Que no conmemoran El primero de mayo Son casualmente Estados Unidos Y Canadá Países anglosajones No, porque dicen Esa es la fecha Que pusieron los comunistas Y ellos no Pero después Es en el resto del mundo Que se conmemora Inclusive Aparte es mentira Que el primero de mayo No lo pusieron los comunistas Lo puso en la internacional Perdón Sobre los populismos Donde no podía faltar Perón No podía faltar ¿Con quién comienza? Con López Obrador Que tiene todas las condiciones De ganar las próximas elecciones Por eso Televisa Y Tevoteca Se negaron A pasarla Que la hacen National Euro Está Evo Morales Están ¿Y quiénes más están? Dos grandes latinoamericanos Dos que me caen bien Trump y Putin Porque ahora justamente Quieren ponerlo a Trump Como el Perón latinoamericano Perón norteamericano Y de la misma manera Que en vista para ellos Vendría a ser Carmen Una que pusiera Bananas en la cabeza Carmen Miranda Carmen Miranda Porque yo la visión Que sí Cualquier cosa Pero cuidado Que a través de National Geographic Todo esto Logran imponer Y esmerilar cabezas Es como Escuchaste A gente que dice Mirá Yo me banco cualquier cosa Hasta el himno Argentino Interpretado por la Fuerza Aérea Lo importante Es que no vuelvan Los cacas Que estuvieron antes Porque se afanaron Un producto bruto interno ¿De dónde sacás De esa información? ¿Quién te la dio? ¿Qué entendés vos Que es un producto bruto interno? Es decir Determinadas cosas Como también dentro del kirchnerismo Habían otras fantasías Que a fuerzas de imponértela Te van esmerilando Porque es El agua de La gota de agua Que Hora la piedra Bueno Pero para eso Pero volviendo al 17 de octubre Y si Porque es verdaderamente Que inclusive Está tan bien cantado Por Hugo del Carré Todo el sentimiento Y no la tragedia Que bueno Se conmemora el 1 de octubre También Y así como Estuvo este hecho trágico Nosotros tenemos Lo que sucedió En las talleres Bacena Porque todavía no estábamos Industrializados Que es 1919 La semana trágica Hay que ver todo Que falleció joven A los cuarenta y pico de años Claudio Díaz En un libro Que es historia Del movimiento Obrero argentino Donde él tiene la idea De que La industrialización Comienza en la Argentina Ya con los saladeros En el sentido De que había Una división del trabajo Y que había más De mil indios a sueldo Al margen de la simpatía Que puedo sentir Por Juan Manuel de Rosas Y todo ese proceso Interesantísimo Que va Desde la FURA Federación Obrera De la República Argentina A 1930 La creación de la CGT Que está dado también Por la situación De sustitución De importaciones Y también Consolidación De La clase Yo llamo así A la oligarquía Que existe como tal Oligarquía Oligos Pocos Cratos Es poder El poder de pocos El afianciamiento Del poder económico De esta clase parasitaria Y que se da Porque durante La primera guerra mundial También durante La segunda Baja la cantidad De bodega Para tonelaje De poder exportar Cereales Aumentan los fletes No somos competitivos Pero sin embargo Lo que sigue Reductual Y económicamente Es la exportación De carnes congeladas Claro Que por la distancia Era más conveniente Traerlos de la argentina Que desde la australia Eso consolida Justamente A la oligarquía Ganadera Porque no es agropecuaria Vendría a ser La protección Agraria Se da en la pampa gringa En Santa Fe Con los arredondatarios Que después Está el grito Alcorta Y el levantamiento Que no es Muy interesante Bueno pero también Es trabajo No es industrial Pero también es trabajo Es el trabajo rural Es el mundo El mundo del trabajo El mundo del trabajo Como el 17 de octubre Es el que pone Por ejemplo Ustedes lo saben mejor que yo El estatuto del peón Y el estatuto del peón Viene a determinar A qué distancia Tenía que estar El lugar de dormitorio De domicilio Y de vivienda Del peón Con respecto Al chiquero O a los lugares Donde estaban los excrementos Es decir Ya no es una legislación Laboral De una revolución Industrial Es una legislación Similar a la del medioevo En relaciones De feudo Vas allá Sí Hasta que El estatuto del peón Hasta el estatuto del peón Que esa es nuestra revolución Sí, sí Pues vamos a escuchar Un tema musical Y después ¿Por qué no nos hablás De la mujer En el mundo del trabajo? Vamos a hablar De la mujer Sin perspectiva de género Porque sé que lo vas a servir No, no, no 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 Para nada Me voy a basar En un informe muy interesante Que hizo Violet Massé Ah, el informe Exacto Que es muy importante Fue un gran censista Y que Da luz sobre las condiciones De trabajo De las mujeres Después De escuchar este tema Que justamente Se llama Trabajador Brasilero Que es de un cantante Brasilero Que se llama Saúl Giorgi Vamos a hablar de esto De las mujeres En el mundo del trabajo Y también Quería recordar Algo del programa anterior Ah, sí Sobre genocidio Recibimos muchos Este comentarios Que No sé No suele pasar Pero tal vez Por el tema Que era muy movilizador Muchos comentarios De oyentes Que nos preguntaron Algunas cosas Nos corrigieron otras Así que después Vamos a hacer un breve Una breve alusión a eso Buenísimo Vamos al tema entonces Y después seguimos Con este programa Nos manda saludos Andrea Nova Lo mismo Grisel Rubino Dice buenas noches Y feliz día El trabajador Mañana para los tres Gracias Luis Nos manda saludos Soledad Benítez También Saludos compañeros Vale Ahí están Los generales de la ley María Inés Lagos Cariños Espectacular Saludos compañeros Dice Manuel Blanco Alicia Paz Dice leer y releer El estatuto del peón Por el manifiesto Lo medular del modelo Del estado de bienestar En Argentina Como leer la constitución De 1949 Exacto Abrogada por el gobierno De facto Que derrocó a Perón Después Le tú Rodríguez Nos manda buenas noches Y bueno De todo un poco De todo un poco Exactamente Bueno Javier Entonces ¿Cómo fueron los comentarios? Sé que Fue un tema Bastante controversial El del programa Anterior Hablamos del genocidio armenio Del holocausto judío Del genocidio de Namibia Si nos podés leer Algunos de los Cuestiones que quedaron En el tintero Quizás Algunas cuestiones Que nos manda Pipo Pistelli Que es un seguidor De nuestro programa Y muchas veces Ha estado acá Hablando también Como historiador Sí Ha participado Pipo Y nos dice Pipo Que él entiende Tal vez que por falta de tiempo No hemos mencionado Uno de los grandes Genocidios Que hubo en el siglo XX Que es el de Camboya Y tiene Ah ¿Verdad? Sí Se ha convertido En un hecho espantoso Tremendo En donde realmente Hubo una masacre De campesinos En nombre de la ideología ¿No? Sí En nombre de la revolución Han masacrado Una cantidad impresionante De gente Que ese Este Hoy En Camboya Se exhiben Los cráneos De Son pirámides Parecen Pirámides de cráneos Los John Pantley De los aztecas Que bueno Pipo nos hizo acordar Esto Pero de una misión Lo de Camboya Fue horrible También También nos dice Que Este El tema de Armenia Tengamos presente La hipocresía De la ONU Que a pesar de que Muchas veces Se llevó el tema Nunca se terminó De declarar Como Es muy cierto Eso Eso había que Aclararlo Porque nunca se terminó De definir Legalmente Como un genocidio Pero para no ofender Al hombre enfermo De Europa Como siempre Se consideró A Turquía Que era Una Porque La 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 Kurdistán Esta Siria Y todo esto Es una zona clave Es una zona clave Geopolíticamente Hace poco tuvieron Y son miembros de la OTAN Bajaron Una Y tiene un poder de lobby Turquía muy grande Sobre Europa Y sobre Estados Unidos Por eso Bajaron un avión Un avión griego Un caza griego Los dos son miembros de la OTAN ¡Ping! Lo tiraron en el Egeo Hace dos semanas Y lo otro que nos ¿A qué atribuís Ese poder de lobby Tan poderoso Que tienen los turcos Por lo que vos decís En el Egeo Estratégicamente Todos quieren tener Estar bien con los turcos Por lo menos Los poderes occidentales Claro Porque es fundamental Ellos están sobre el Mar Rojo Sobre el Mediterráneo Claro Anatolia es clave La meseta Es muy rica Hay gas Hay de todo Ah gas Y aparte es un lugar Donde pasan los gasoductos Exacto ¿Cómo determina la geografía También no? La geopolítica Es muy determinante Claro Es muy determinante Y después Lo otro Que Algunos comentarios Que tienen que ver Que al final Quieren saber Nos plantean Bueno pero ¿Cuántos fueron los desaparecidos En Argentina? Y yo voy a volver A lo que A lo que dijimos La otra vez Sí No pasa por el número No pasa por el número Hay Hay estimaciones Que van desde los 9000 Que habla El Nunca Más Que son Las denuncias Lo denunciado Es un número Sabemos que ese no es El número Total Porque hay muchos casos De desaparecidos Que fueron denunciados Que no fueron denunciados En el interior Sobre todo Y este Los organismos Que desde hace muchos años Hablan de 30.000 Entonces Entre esos dos números Seguramente Estará El número De desaparecidos Que ha habido Durante la dictadura Lo que nosotros Consideramos También Y lo hemos dicho La otra vez En el último programa Es que No podemos Entrar en esa discusión A que nos quieren llevar Por ejemplo Algunos del gobierno ¿No? De ver si Por el hecho De que sean Más o menos Esto cambiara La naturaleza De los crímenes De esa humanidad Que sufrió La Argentina Durante la dictadura Entonces Consideramos Que esa no es La discusión Que hay que dar Es lo que planteó Un exfuncionario Que hace honor A su apellido Lo pérfido No Sí, sí Pero plantean eso Y pasa por toda Una cuestión Ahora supongamos Que fueron 9.000 Supongamos Que fueron 9.000 Pero seguro No Es un La segunda potencia Tercera potencia En el mundo Apoyada por la primera 649 Y estamos hablando De combatientes Que estaban armados 9.000 Estamos hablando De gente Que estaba desarmada Estamos hablando No de abetidos De desaparecidos No de abatidos En un enfrentamiento Hay que ir a las provincias Del interior Hay que ir al noreste Al noroeste Y ver cuánta La enorme cantidad De campesinos Que fueron secuestrados Y desaparecidos Y nadie los denunció Nadie los denunció Algunos analfabetos Para quedarse con las tierras Inclusive Ya estaba el avance Justamente De la frontera Agropecuaria Este Los dicen Pueblos originarios Pero compatriotas Indígenas Algunos de los De los cuales No hablaban El castellano Que vivían en medio del monte Lo liquidaron No, no Pero no tenían los hechos Volvamos al día Del trabajador Si les parece Hechas estas aclaraciones Que necesarias Solo quería agregar Una cosa Sí Al respecto De este tema Que es lo único Que voy a decir Hay un mito maldito Que se alimentó A partir de muchos periodistas Como Mariano Grondona Y etcétera De que el número Lo había inventado Un montonero En Holanda El número De los 30.000 Y eso es algo Que es totalmente Incomprobable Y que lo inventó Cierto sector Del periodismo De derecha Como Mariano Grondona Que yo me acuerdo Haberlo Escuchado decir Lo de los 30.000 Es un camelo Como si eso Fuera importante Por eso Lo que se trata Eso es lo único Que quiero decir Seferino Reato Seferino Reato Lo que tratan Permanentemente A través de esas Consideraciones Es como Quitarle Relativizar Relativizar A la barbaridad Que vivimos en la Argentina Y esto creo que No tenemos que entrar En esa discusión Para nada ¿Por qué no nos contás Un poco del tema De la mujer En el mundo En el mundo del trabajo Porque bueno La mujer fue muy importante Fundamentalmente A partir La mujer empieza a tener Un rol Esencial Y va muy ligado Al desarrollo Industrial No solo acá Sino en todo el mundo Con esto quiero decir La mujer Ha trabajado siempre Lo que cambió A partir Fundamentalmente De la segunda Revolución industrial Es el ámbito En el cual Trabajaba ¿Por qué digo esto? Hasta la segunda Revolución industrial La mujer trabajaba Digamos Principalmente En su hogar También en el campo En su campo En su parcela Con sus hijos Obviamente Pero si se dedicaba A trabajar En su hogar En su casa Haciendo diversas tareas La mayor Parte de las tareas Era el planchado Y el lavado La bandera ¿Quién no se acuerda La imagen que nos Dejaron los libros De la primaria De las mujeres Lavanderas A orilla del río? A orilla del río Estas eran las tareas Que desarrollaban Mayormente Las mujeres En su hogar Lo que empieza A cambiar A partir De la segunda Revolución industrial Que esto fue La segunda mitad Fundamentalmente Del siglo XIX Es el ámbito La mujer sale De ese lugar Privado Que es su casa Para trabajar ¿En dónde? En la fábrica ¿Por qué? Porque se le pagaba Mucho menos Que al hombre Y se creía Que era más útil Digamos Para ciertas tareas Que el hombre No quería hacer En las hilanderías Claro Por ejemplo Las achureras Que trabajaban En las En los frigoríficos Un trabajo Tremendamente Desagradable En el cual Se decía Que el olor De la Porque las achureras Lo que tenían que hacer Era limpiar Los intestinos Del animal El estómago Y todo eso El olor Dicen que era Tan penetrante Que le quedaba A la mujer Que ni siquiera Bañándose Se podía sacar Ese olor Tan penetrante De las vísceras Del animal Si aparte Lo anti No solamente Antihigiénico Lo antisalubre Es decir Estamos hablando De una época Que no existían Todavía Trabajo Claro El concepto De trabajo Insalubre No existía No existía No y aparte Que no existían Las Barbitúricos Iba a decir Las Los antibióticos Cualquier infección Del siglo XX Por pedido Del presidente Roca Bajo El segundo Gobierno De Roca Creo que El ministro Que lo encargó El ministro Del interior Era Joaquín B. González En base A eso Justamente Es tan terrible Ahora nos va a hablar Marilina Es limbo Un hombre No de la oligarquía De el patriciado Era un gobierno Ultraconservador Pero obviamente Se dio cuenta Que la situación No se podía mantener así Pero era el patriciado No era la oligarquía portuaria Hay una diferencia Bueno, yo no voy a hablar de eso Pero lo plantea muy bien Jorge Ablardo Ramos Y revolución Y contrarrevolución Sí, sí, sí Pero hablamos Hablanos por favor Bueno, voy a leer Parte del informe Que está en una tesis Doctoral de la Universidad De Quilmes Trabajan de las 6 de la mañana A las 6 de la tarde Teniendo un descanso De media hora Para el mate Mañana y tarde Y hora y media Mediodía De modo que la jornada Efectiva Es de 10 horas y media Otro oficio Era la lavandera Estas son unas desgraciadas Flacas Enjutas Pobres Hasta la miseria Visité algunas Lavanderas Y planchadoras Y me enteré Cómo efectúan Estos trabajos De modo primitivo En una batea Debajo de un árbol O de unas ramas Unos tarros De petróleo En el que hacen Hervir la ropa Puestos en un fogón Que son 3 o 4 piedras En el suelo La mujer del artesano Tucumano Es la bestia de carga Sobre la que pesa Toda la familia Ella es la que Revendiendo frutas O amasando O lavando O recibiendo Pensionistas Para darles de comer Consigue economizar Unos centavos Para vestir a sus hijos Y no pocas veces Para alimentarlos ¿Cómo vive la mujer Del peón? En medio de la inmundicia El agua solo entra En el rancho Para la alimentación Nunca para la higiene La mujer del peón La lavandera La que hace la comida Con destino A las cárceles La amasadora Llevan una vida De trabajos Y sufrimientos Trabajan Durante el tiempo De la gestación Trabajan En cuanto abandonan El lecho En donde han alumbrado Y trabajan Mientras dan de mamar Y continúan haciéndolo Hasta que la tuberculosis Las consume Esto eran Las condiciones En las que trabajaba La mujer Bueno, mi abuela materna Fue Fabriquera Trabajó en Medias París Las condiciones De trabajo Eran deplorables Incluso En el campo Era peor Esto que estás Refiriendo Del trabajo El doble Sí Pero en las fábricas No No Es interesante Destacar Que bueno El aporte tuyo También Que esto se daba En una época Que ciertos sectores Hegemónicos Políticos Y económicos Actuales Y voy a poner El nombre y apellido El señor José Luis Esper Nos viene con la falacia De que éramos la sexta economía En el mundo Que éramos un país Seríamos la sexta economía Pero eso no se distribuía Ahí está Bueno Pero eso es lo que nos dicen Primero Que no teníamos nada propio Estaba todo en manos De los ingleses Y el resto Lo administraba Una clase parasitaria El resto Vivía en estas condiciones Miserables Entonces así es fácil Ahorrar Y tener Tener el banco Lleno de barras de oro Que Perón se tropezó Con una con Y dijo Me tropecé Con una barra de oro Pepe ¿Dónde están? ¿Se las metió en tal lado? Me dijeron a mí Le digo no Están en el gasoducto Están en los hospitales Están A ver tu abuelo ¿Qué te decía? No Mis bisabuelos Recién llegados de Cuba Después de haber Partido de España Mi bisabuelo era Este Un Evanista Muy reconocido Que Este Su trabajo Valía fortuna Pero bueno Obviamente Era muy mal pago En la Argentina Era muy mal pago Y la mujer de él Mi bisabuela Tenía que dedicarse Para complementar el trabajo A ablandar El cuero Hacían el trabajo De ablandar el cuero No lo hacían No lo hacían En la En ninguna fábrica Sino en su propio domicilio Con Este Hirviendo sustancias Bueno Por supuesto Todo eso Este Tremendamente Generaba toda clase De pestes Exacto Eso después te pasa El organismo te pasa Una factura Por decirlo de una forma Brutal Eso se paga Porque aparte Se trabajaba con Se trabajaba con tóxicos Se trabajaba con ácidos Para ablandar el cuero Igualmente las lavanderas Cuando empiezan a utilizar La lavandina Se quedan Muchas se quedaban ciegas Porque la lavandina El vapor El vapor de la lavandina Es muy tóxico Para la Para la vista Para la vista Sí, sí Nos manda saludos Soledad Huanca Dice buenas noches Lindo escucharlos Liliana Beatriz Arancibia Dice muy buen espacio Cultural Y siguen sumándose Este gente A ver el programa Les parece No sé si Vos querías agregar Algo más Sobre la situación De las mujeres No, esto Digamos Siguiendo un recorrido Histórico Las primeras que hacen Reivindicaciones Son las feministas Julieta Lanteri Alicia Moró de Justo Que empiezan a observar La realidad De la mujer trabajadora Y la que Digamos Hace que La mujer se concientice En sus derechos Va a ser Nuestra Eva Perón ¿No? Que realmente En ese momento Es cuando la mujer Toma plena Plena conciencia De sus derechos ¿Verdad? Sí, sí, sí Este Digamos que no tenía O sea que se materializa Todo lo que se venía gestando Exacto Digamos Sin ese Decaer en estas aberraciones Lo digo yo Está dicho por compañeras ¿No? De las malentendidas políticas De género Y cosas por el estilo Decir Es que la política No estoy refiriendo O sea la palabra género La política de género Es de los años 60 O sea esta cuestión Del género Empieza A tenerse Digamos en cuenta Y a teorizarse A partir de la revolución De los años 60 ¿No? Con qué sé yo Con Simón de Beauvoir Sí, con el mayo francés Con el mayo francés Sí, pero eran reivindicaciones Que venían de mucho antes No, lógico Ahí se empiezan a sistematizar Exacto Pero se vienen arrastrando De No podemos Ya que hablamos de la mujer En el mundo del trabajo No podemos olvidarnos Que se cumplen 41 años De la creación De las Madres de Plaza de Mayo Ah, también Sí Así que le mandamos Un saludo Un abrazo A las madres Podría Este Hacer Un breve recuerdo De lo que fue Aquel primero de mayo Que algo Hay un artículo Extraordinario Que se llama Este No recuerdo el título Acá lo tengo titulado Como la guerra social En Chicago Pero en realidad Tenía otro título Y fue publicado Por José Martí El gran patriota cubano Sí En el diario La Nación Él era corresponsal De la Nación En Estados Unidos En Estados Unidos Él Enviaba información De Estados Unidos Al diario De Mitre Que tenemos que decir Por más que No nos guste La Nación Que en ese momento Tenía Escritores Y colaboradores De la talla De un tipo Como José Martí No, lo llegó a tener Inclusive en Mariate Y gracias a Leopoldo Lugones Pero José Martí Estaba en Estados Unidos Claro Es el que hizo Cubreo Por llamarlo así Está mal dicho Pero digamos De la cobertura periodística De la llegada De la Estatua de la Libertad El regalo El regalo que le hace Francia Y también De la construcción Del canal de Panamá El vive todo Ah, y del primer congreso Panamericano Panamericano Que ahí van Roque Sáenz Peña Y Manuel Quintana Bueno Y fue el cronista De este El juicio Y la ejecución De los anarquistas Después del primero de mayo Para recordar un poco Esta historia Había habido una ley Del presidente norteamericano Que había establecido Las ocho horas de trabajo Pero no se cumplía Y en los estados Directamente Este No le La inaplicaban El movimiento obrero Este Organizado A través de los Anarcosindicalistas Y los sindicalistas Comenzó Una lucha A través de huelgas Para pedir el cumplimiento De las ocho horas de trabajo Si Esa lucha Fue en escalada Y en determinado momento Había una fábrica Este Hey Marker McCormick Ah McCormick Este Una empresa Que hacía Este Maquinarias industriales Que este Decidió No aceptar No acatar la huelga Y no acatar Las ocho horas de trabajo Y este Contratar Lo que se conoce Vulgarmente como carneros Que eran Trabajadores desempleados Que estaban muertos De hambre Que no No eran villanos Eran víctimas También Entonces Este La fábrica Siguió trabajando El primero de mayo Fue el primer acto Pero en los sucesivos días El El dos El tres El cuatro El conflicto Fue en escalada A tal punto Que en determinado momento Va la policía A reprimir Porque se producen Enfrentamientos A la salida De esta fábrica Entre los manifestantes Los huelguistas Y los carneros Digamos Va la policía Y este Abre fuego Sin provocación Y mata A seis obreros Acto seguido Al día siguiente O a los dos días Se hace un enorme Meeting En donde hablan Una serie de líderes De Este Anarquistas Y este Uno Como vos bien contabas Hoy Arroja Una bomba Una bomba Que produce La muerte de un policía Hiere a varios policías Algunos de ellos Después Mueren Poco tiempo después Y se produce Un juicio Que fue una vergüenza Porque Sin saber Quien había lanzado La bomba Detienen A Una serie De De jefes anarquistas Entre los cuales Vamos a A recordar Algunos nombres Porque han sido Realmente Han sido Los mártires De Chicago Este Uno se llamaba Engel Como el Sí Como el Historiador Marxista Claro Como el colaborador De Marx Otro se llamaba Spy Este Otro se llamaba Parson Que Este Algunos de ellos Eran de origen Este Alemán Pero en el caso De Parson Era Este hermano De un general Que había Este Dirigido las tropas De la confederación Este Después estaba Fischer Y estaba Bueno Los cuatro Que fueron condenados A muerte Fueron George Engel Adolf Fischer Albert Parson Y August Spay Estos Y hubo tres Que sufrieron Prisión Que fueron Fielden Nib Y Schwab La mayoría Eran inmigrantes Y ellos Habían venido A América Pensando Este A los Estados Unidos Pensando Que las condiciones Laborales Iban a ser Distintas A las de Europa Y bueno Este José Martí Describe El Profundo La profunda Decepción Que se llevaron ¿No? Cuando se encontraron Con la realidad De Chicago Y de otras ciudades Industriales Nueva York Era otro caso De explotación Extrema Detroit Y bueno Toda esta escena Concluye Con Los anarquistas Condenados A muerte Y La empresa entera La prensa entera Dice José Martí La prensa entera De San Francisco A Nueva York Falseando el proceso Pinta a los siete Condenados Como bestias Daninas Pone todas las mañanas Sobre la mesa De almorzar La imagen De los policías Despedazados Por la bomba Describe sus hogares Desiertos Sus niños rubios Como el oro Sus desoladas Viudas ¿Qué hace Ese viejo gobernador Que no confirma La sentencia? ¿Quién nos defenderá Mañana cuando se alce El monstruo obrero Si la policía Ve que el perdón De sus enemigos Los anima A reincidir en el crimen? Esto decía la prensa Pidiendo Presionando al gobernador Para que no los Indulten Y les conmute La pena ¿No? Porque había un movimiento Nacional Pidiendo el indulto O la conmutación De la pena Porque se sabía Que habían sido Condenados injustamente ¿No? Eran todos militantes Anarquistas Pero ninguno de ellos Había arrojado la bomba Era este Algún Tres de ellos Eran Este Redactores De periódicos Sí Que se distribuían Entre los obreros Y bueno Cuenta De qué manera Son conducidos Al patíbulo ¿No? Y les dicen ¿Cómo podía ser Que pudieran estar Tan serenos? Porque responde uno de ellos Clavando una mano Sobre el brazo Trémulo del guarda Y mirándolo De lleno En los ojos Creo que mi muerte Ayudará a la causa Con que me desposé Desde que comencé mi vida Y amo yo más Que a mi vida misma La causa del trabajador Porque mi sentencia Es parcial Ilegal e injusta Y a otro le preguntan ¿Por qué? ¿Cómo podía mantenerse Tan firme? ¿Cómo no temblaba De miedo Mientras caminaba Al cadalso Y Engel El anarquista Responde Temblar Porque me han vencido Aquellos A quienes hubiera Querido yo vencer Este mundo No me parece justo Y yo he batallado Y batallo ahora Con morir Para crear un mundo justo ¿Qué me importa Que mi muerte Sea un asesinato judicial? Y así se siguen manifestando Ante la prensa Azorada Que va siguiendo Y recogiendo Sus últimas palabras Mientras van caminando Al cadalso Donde instantes después Son ejecutados Hay un momento De mucha conmoción Que se produce En la cárcel Que es cuando Engel Engel Recita El tejedor Los versos De Enrique Heine El gran poeta Alemán Que hablan De las condiciones De los tejedores De silesia Que eran Terribles Y entonces Él empieza A recitar Con ojos secos Lúgubre Y ardiente Rechinando los dientes Se sienta en su telar El tejedor Germania vieja Tu capuz Surcimos Tres maldiciones En la tela Urdimos Adelante Adelante El tejedor Maldito El falso Dios Que implora en vano En invierno Tirano Tirano Bueno Y sigue así Los versos Primero maldiciendo A Dios Después maldiciendo Al Estado Maldiciendo A la propiedad Privada Maldiciendo A todo lo que Ocasionaba La desgracia De los Trabajadores Toda la cárcel Permaneció En silencio Mientras El alemán Condenado A muerte Recitaba Estos versos De memoria En camino Del suplicio Muy interesante La mirada De Martí Sobre Este hecho Que Que fue tan terrible Y que aparte Después se continuó Otros juicios Así de este tipo De injusticia De injusticia Saco y Banzetti Muchos otros Si También los hemos tenido En Argentina Claro Y que inclusive Hasta la posición De la prensa Que vos estabas Relatando recién Me hace acordar También a todo el manejo Que tiene la prensa Que tiene la prensa En la actual La prensa Hegemónica Que actualmente Está transnacionalizada Netamente En esa época No Bueno Hay que ver Más adelante El papel que tuvo La prensa Amarilla Surge allá Al término Porque está hecha Una pulpa amarilla En declarar A través de un atentado De falsa bandera El hundimiento Del Maine La guerra a España La guerra a España Claro Aclaremos José Martí Obviamente No comulgaba Con los anarquistas Ni mucho menos Con el atentado Con una bomba Pero digamos Se vio asombrado De la parcialidad Del juicio De la parcialidad Del juicio Y de la forma Como incluso describe Porque hubo una Uno de los condenados Era un alemán Muy joven Muy apuesto Muy bello Y una joven De la alta sociedad Se dieron todas Esas circunstancias ¿No? Se casó con él Enamorada Del militante Obrero Y fue una De las activistas Para tratar De lograr Sin éxito Que lo Que lo Le conmutaran La pena Fue toda una Una situación Muy tremenda Y muy Conmocionante La de La que ocurrió Ese primero de mayo Y días posteriores En Chicago Y que clara Es la subordinación De la prensa Al poder hegemónico Que es lo que estamos Discutiendo Constantemente acá Es decir Como la prensa Es una herramienta De determinados poderes Y depresión Depresión Fundamental Hablando de todo eso De cadar Eso va a caer Ha llegado el momento Que seremos ejecutados Sí, exactamente Necesitate algo Bueno, repetimos entonces Que el doctor Javier Garim Va a presentar Su libro Anticristo En la Feria del Libro El día sábado 5 de mayo De 19 a 20 horas En el pabellón Verde Pabellón verde Están 11.22 De ediciones Dunkel Muy bien Bueno, les mandamos Un saludo muy grande A todos nuestros oyentes Un abrazo A todos los trabajadores Argentinos Y bueno Que pasen Un feliz feriado Y nos vemos Feliz día del trabajador Feliz día del trabajador Nos escuchamos Nos vemos el próximo lunes De 20 a 21 En Luces y Sombra De Nuestra Historia Quien quiere oír Que oiga Nos quedan las palabras Desde sus estudios Ubicados en Avenida Callao 194 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite Radio Sónica Radio Sónica La radio más escuchada de internet Acreadora de los premios Ether 2008 y 2014 Y declarada de interés cultural Y social Por la legislatura porteña Una nueva hora